Amigos del canal, bueno, refrendar un poquito lo mismo que ha dicho Juanca, no hay mucho más que añadir, pero bueno, le había dicho que iba a hacer mi vídeo, no tengo mucho tiempo, sabéis que tengo el directo de Karimán a las 8 de esta misma tarde, y si estáis viendo el vídeo más tarde, pues lo tenéis en el canal, con lo cual podéis verlo, que os lo recomiendo, seguramente haya salido estupendamente. Bueno, dicho esto, que poco más que comentar, Juanca se puso en contacto conmigo, pidió disculpas, ha estado muy, bueno, amigable conmigo por WhatsApp, yo agradezco que haya entendido que mi comentario que hice público en el canal de Javi Oliveira, es decir, que no era un comentario a ocultas, ni a hurtadillas, ni nada de eso, lo hice sin ninguna mala intención, lo habrá entendido ya, después de, bueno, su propio suscriptor haberle dicho, oye, Juanca, esto así no es, tal cual, y yo es que sinceramente no iba, según mi postura, yo no iba a dar mi brazo a torcer en el sentido de que yo no consideraba que hubiera cometido ningún error en este sentido, ¿no? Oye, a lo mejor me he confundido, pero yo creo que no, entonces, pero bueno, no quita que si a él le ha molestado algo, yo desde aquí, pues igualmente le pido disculpas, pero no voy a entrar a valorar los vídeos que nos hemos hecho, creo que como dije en el tweet de esta mañana, ha estado muy feo lo que hemos hecho, pero como él mismo ha dicho en su propio vídeo, ¿no? Enrique no te hace vídeo a no ser que lo ataquen, en este caso, yo me sentí atacado y me tuve que defender, lo haría un millón de veces más con cualquiera, es decir, si yo mañana me siento atacado por otro youtuber que me está difamando, pues yo evidentemente me defendería, pero bueno, lo importante de todo esto es que queda atrás, que hemos hablado, que, bueno, hemos guaseado y, bueno, hemos eliminado o ocultado nuestros últimos vídeos y ya está, ¿no? Yo creo que lo importante es eso, nos quedamos con eso, le deseo lo mejor, insisto, lo mismo que digo en el tweet, le deseo lo mejor, tanto en su vida personal, que sé que lo está pasando tremendamente mal, porque él lo comenta no una vez, sino veinte, y es porque realmente se siente muy solo, yo lo entiendo perfectamente, que eso tiene que ser muy duro, espero que se solucione su vida personal con respecto a lo que es su novia y pueda estar con ella de alguna manera, ya sea allí, aquí o donde sea, y laboralmente por lo mismo, ¿no? Que siga currándoselo con los vídeos, que le vaya genial, si crece porque él se lo está currando y está haciendo buen trabajo, yo no tengo por qué disgustarme, todo lo contrario, yo no quiero que le vaya a nadie mal, y mucho menos, independientemente de lo que haya pasado en estas últimas semanas o dos semanas, evidentemente yo a él le tengo un afecto, ¿no? Que me haya molestado más, menos, y estas últimas semanas, pues yo haya estado muy cabreado, pues sí, puede ser, pero bueno, que insisto, yo cuando se me viene de buena, como él ha venido, pidiéndome disculpas y tal, yo no tengo ningún problema, y además él en mi tono de voz, porque yo sí le he mandado audio, habrá entendido que de verdad, de corazón, no tengo ningún problema, y que bueno, quedamos en eso, ¿no? Que le vaya bien en su vida personal y laboral, y bueno, que eso, no es que no tengo mucho más que decir, simplemente remitirme al vídeo que él ha hecho hoy y repetir eso, ¿no? Y si no habéis visto mi tuit, pues lo tenéis tanto en Instagram como en Twitter, seguirme ahí, y bueno, lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.